Música 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 A veces ganas y crees que estás y siempre pierdes A veces lo que no te mata termina por hacerte fuerte A veces ganas y a veces te sorprendes Pero quieres cambiar solo algunas veces Consigues lo que mereces Consigues lo que mereces Consigues lo que mereces Música 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 y comer, volver a dormir, ser un extraño y un jardín, valor antiguo y fin, pasos que quieren y su alegría y siento el ego, que habrá de caber mal a la libertad y un puro invierto, los baños amarillos quemados por el sol no borrón, no torno, seas capaz sin pedir adiós, buscar el pulso al fin, no mandas insulso y sabes, por un instante despertar, no hay nada que perder ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y sabes, por un instante despertar, no hay nada que perder Y una noche, seguí de la rutina que irá sin hablar Todo está en calma, abandonar la nave y rezar la vista atrás No volverá a dormir, ser un extraño en tu calle Ahora no te llevas las cosas que queden tus ciudades Y nada de costumbre, cría de perruca para hacer maldito Atado en calma, imaginando cosas que buscabas antes Sé que ahora me odiarás, no fue perfecto excepto Sé que se debilitar, pierden acento siempre con ti Sabes, comunizaste, despertar No hay nada que perder 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 No hay nada que perder